Ya me puse nervioso. Roberto, ya tienes que tener en mente quiénes son los detonables de ahí, de los 10, ¿no? Sí. A ver, Roberto, te ves como un dominio al lado de cada uno, cabrón. Pues es que no es secreto, soy un dominio. O todo el mundo estará diciendo no, Roberto es el free de aquí. ¿Tú crees que ese es el caso fuera de pedo, Roberto? Primera entrevista de la semana. Sí, sí creo. Sí creo que... O sea, la neta sí, güey. O sea, no es mojado. A ver, ok. Sabiendo esto entonces de antemano, ¿por qué te metiste a que te metan una p***? No, no, no. O sea, no es que yo crea que soy ese güey, sino que creo que muchas bandas me ve así, ¿sabes? Ah, ok. Pero yo estoy preguntando a ti que si tú crees eso. Ah, no. No, no, no. O sea, no te puedo así firmar con los huevos que voy a ganar todo a completo, pero sí, sí quiero. O sea, si traes ganas, pues. Sí, la neta sí, güey. Estaba muy, pero así estúpidamente nervioso antes de salir. Y ya que nos metimos, como que me prendí y me emocioné bien cerdo. Qué perro, me va. ¿Opiniones del chiste que no te caló? Ya sé, güey. Oye, ¿y crees que tu pasado en karate te sirva de algo? Nah, nada. Porque algunos van a saber que ya van a agarrar eso de excusa, ¿eh? Pues que lo agarren, o sea, al final de cuentas yo les digo, si me sacas una cabeza o dos. El pelicánger me saca dos cabezas completas. Y en nariz como tres. Papi, pero, amigo, de lo que viste, ¿tú cuál dirías? Voy foco a este huevo que sé que le gano. No sé, güey. A ver, Roberto, ¿me explicas a mí el formato? Porque ustedes se lo explicaron mejor, me imagino. No. Yo ya pedí que me lo enviaran por mensaje para entenderlo. No, no, no. O sea, si quieres mañana te explico porque me lo van a enviar en un ratito, pero, o sea, pero básicamente, pues, es como, o sea, lo que nos habían dicho en un inicio era es que, pues, no sé, pon tú, escogíamos un número del uno al diez, ¿no? O sea, todo hasta ahí bien. Y de ahí teníamos dos rondas. O sea, una ronda en la que haz de cuenta que si yo me tocaba el uno y, por decirte, a pelicánger el dos y yo gano, paso a la siguiente ronda. Y en ese caso, la pelea del tres y el cuatro, el que gane, pues, el cuatro pelea contra el que ganó del uno y así, y así, y así hasta que gane uno. Y luego sería otra ronda, pero al revés. O sea, ahora en lugar de pelear el uno con el dos, pelearía el uno con el diez, el nueve con el dos. Bueno, más o menos por ahí va el pedo. Y este... Y ahora tendríamos otra pelea más, otro campeón más allí y al final de ahí de eso saldría el campeón. Fue lo que nos habían dicho en un inicio. Pero, pues, le cambiaron un chingo. Pues sí, queda igual, te lo juro, si es un desmadre. La verdad sí, pero... O sea, eso sí se supone que no hay descansos. Supone que ya ganaste, vas contra el otro, vas, vas, vas. Ajá. Sí, eso sí es lo que... Eso es lo que me pone más nervioso, la verdad. ¿Y tú piensas que si vas a ganar, no sé, un combate, dos combates? Yo voy mentalizado para ganar dos. Si con eso gano, ya siento que voy a estar súper confiado para seguir y seguir y seguir. ¿Te das cuenta que estás haciendo PvP en la vida real? Sí, ya sé, güey. ¿Como en el Minecraft? No, fuera mami, hasta quiero entrar con la... Ah, bueno, ya iba a decir algo. Oh. Oh. Sí. No, no es cierto. Va a estar cool. A ver, a tu entrada debe ser épica, eso sí. Algo ha sido. Sí, sí, sí. No, bueno, lo voy a decir, este... Yo quería entrar con la rola del UHC México Elite, pero, o sea, más que nada porque pues dije, güey, con eso empezó mi carrera, un evento del Dead, o sea, pues es así chido, ¿no? Y... Y pues yo quería entrar con esa, pero como que ya chequé y sí tiene muchos problemas de copyright, entonces ya estoy checando otras opciones. Y el tema de, por ejemplo, entrar con un trajecito de Pikachu, ¿no estaría cool? No, voy a entrar con uno de quemonito. Ah. No, no sé, güey. Apenas fue hoy, güey. Y no tengo idea de nada. Eso sí, ojalá no hagan anti-dopi. Roberto. Estaba, estaba bromeando yo con peli de eso, o sea, jugando, obvio. De este... Güey, yo creo que voy... No, no, no. O sea, está en su blog, ya que... Le dije, este... No, güey, yo creo que sí me voy a aplicar un virus o algo así, ¿no? Y ya me dijeron... Amigo, por la altura y todo, no creo que te la hagan de a pedo para nada. A tripas, padre. Sí, sí, sí. Oye, peli, qué gran tipo es. O sea, ya me había tocado streamear con él, pero a qué buen tipo es. ¿Quién, quién, perdón? Peli, peli, cáñer. ¿Qué? Estaba hiteando, güeyón. Él sabe que te va a detonar y te estaba hiteando. No, no, no. No, la neta, no. No, te puedo decir que gente con la que no voy a pelear se portó bien, mamón. Es que los colombianos son muy buena gente, pa. Sí, la neta, sí. La neta, la neta, sí. Eso sí, como que yo quería saludar a todos bien padre. Yo estaba haciendo una comunidad a gusto saludando y todo y como que varios sí fue de no, somos rivales hasta por allá. ¡Ah, qué la chiste! Sí, eso sí pasó. Pero es válido, es válido, es válido. Supongo. Bueno, qué hueva. Un poquillo. Oye, y te puedo preguntar ¿hay algún tipo de... ¿De qué? De como ganancia monetaria o qué les ofrece, o sea, la velada. O sea, vos no han hablado de eso todavía. No, yo no he hablado de eso, la verdad. O sea, sé que en años pasados como que tuvieron de temas ahí de pagas y demás cositas. Pero yo, la verdad, ni he preguntado eso. O sea, no es mi interés. O sea, a mí lo que me interesa es que me dejen llevar a la gente que quiero llevar y ya está. ¿Sabes? O sea, la verdad. Te pagan con promo. No, y aparte, según yo, como que sí hay un gastito ahí que te dan, pero es más que nada como para que pagues tus entrenamientos y cosas así, ¿sabes? Eso está chido, la verdad está chido. Te pagan con historia, pa. A huevo. No mames, la historia de Ibai lo vale. Si fuera de tu pelea, ¿cuál otra pelea te emociona? La de Carre. Carre y Agustín. Sí. Carre se me hace un muy buen tipo y además el vato y yo ya habíamos hablado de pelear él y yo algún día y la neta me puse a checar. De hecho, se hubiera estado chido, ¿eh? Sí, de hecho. O sea, lo platicamos. Algunos lo platicamos ahí en el Backstage que hubiera estado cool una pelea Carre y yo y Aldo con Agustín. Sí, claro. Ese era un main event, ¿eh? Uno de los main event. Sí, 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 hubiera estado... Sí, 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 sí. Pero, pues, la neta... No, no podían poner Latam con Latam. No, deja tú eso. También es que no... No, o sea, no es como que salió de la nada, ¿sabes? Ya se tenía planeado ese... O sea, lo único que sí... Ah, perdón. Que lo único que sí sentí medio improvisado. O sea, que esto no fue nada improvisado. Las peleas, peleas, no fueron improvisadas. No fueron las mías, pero, pues, chido. Sí, sí. O sea, ahí en fuera, por ejemplo, Agustín y Carre, tampoco es como que hubiera mucho margen de alturas y eso para ese tipo de peleas. Sí, lo que dice un güey en el chat, Aldo le saca como 20, 30 centímetros a Agustín. Nah, ni de pedo tanto. No, mames, no. Sí, de veras, no. Unos 10. Los vi cuando se barrieron. Los vi cuando se barrieron aquí, sí. Oye, ¿qué tal viste algo así como de que... de que alguno sí se traía bif así de real? Sí, sí, como que... ¿Qué pasa? Y te voy a detonar. Pues, pues, no. O sea, lo único, Aldo y Agustín, pero, pues, ese no es secreto para nadie. Sí, ahí era full apoyo a Aldo. O sea, era full apoyo a Aldo. Qué buena pelea hubiera sido. No, pero en general, en general la banda sí estaba como muy en su pedo, ¿sabes? Ya. O sea, sí había unos que como que ni se hablaban ni nada, pero, pues, sí, güey. O sea, no sé si sean pedos de ellos o qué. Y, oye, ¿y tú ya tienes entrenador y todo? Ya tengo que... Como tengo que subir como 10 kilos o 12 por allí. ¿Subir? Sí, yo tengo que subir. Sí, sí, yo tengo que subir. Yo ahorita, o sea, el promedio de todos mi... De la pelea está como por... ¿Qué? Como por 80, 90 kilos por allí de todos. Y yo peso 62. Sí tengo que subir unos 15 kilos por allí. O sea, exagerando unos 15, mínimo unos 10. ¿Y qué te va a decir? De mínimo, de mínimo. ¿Y hay alguno que digas tú? Ah, pero... Ojalá no me toque contra él, güey. El unicornio, güey. Está bien mamado ese güey a la... Te detona. Lo que es el unicornio y el señor que estaba en la pantalla, así dije, ¡ay, no mames! Sí, es cierto, sí se veía. Calvín, ¿no? Sí, güey. Está mono, ¿no es? Pinche señor jugando contra niños, cabrón. Me sentí como cuando el de secundaria venía a molestar a la primaria. Ese güey es el del clipe de Tesla, ¿no? Pero chido. Sí, ese. Sí, 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 sí. Está bien. Sí, sí. Ojalá te hubiera sido en tus combates. Ah, pero, ¿qué te iba a decir? Ah, pero aparte de... De... ¿Cómo se llama? De entrenar, o sea, así normal. Tengo que hacer animal, que es como un tipo de acondicionamiento para aguante muy cabrón, porque pues yo no hago ejercicio y tengo que subir de peso y eso ayuda. Y el box aparte, entonces sí, sí me voy a andar matando. ¿Cómo que animal? Animal es como un... Es como... Es como los güeyes que hacen que van a Survivor y ese tipo de cosas, algo así. Vas al perro, para que te pongas pilas con tu salud. Es importante. Sí, ya... No, pues justo por eso acepté. Ya me hace falta. Oye, y eso... O sea, fuera de pedo, hablando del tema, pues obviamente no vas a poder tomar ni fumar ni nada de eso. O bueno, no... Ah, chinga, chinga, chinga. Eso no me lo dije. Ah, chinga, chinga, chinga. A ver, el recomendado, ¿no? A ver, ¿lo vas a seguir? No, no, no. No, no, la verdad sí le voy a bajar mucho. O sea, en general, lo que voy a tomar. ¿Le vas a bajar o no lo vas a hacer? No, le voy a bajar, la verdad. O sea, no es que lo vaya a dejar. O sea, a ver, güey. No, 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 no. O sea, la neta, ya no voy a salir de antro y esas mamadas en los festivales. Ya no me voy a echar mis 10 cervezas ni nada de eso, pero si voy a un conciertito o algo, me echo una cerveza y a la chingada, ¿sabes? Sí, o sea, no, no. O sea, vas a andar de mamadón todo un año. Sí, ya voy a andar como Javier de No, güey. Son grasas huecas. No, calorías vacías. Ah, esa madre. Pero no, o sea, más que nada, pues el nutriólogo sí me dijo de No, güey, pues es que tú no es que le tengas que bajar. O sea, tú tienes que subirle a todo. O sea, no al alcohol, obviamente, pero en general sí le tengo que subir a comidas y todo eso. O sea, yo como tres veces al día. Voy a tener que comer unas siete. ¡Hala! Sí, sí, sí. Y de que desayuno, merienda y la comida va a ser cargadísima, cargadísima. Sí, sí, sí. Bienvenido a mi vida, hermano. ¡Ah, la dieta del día! Qué perro, pero qué emoción. Qué chingón, qué chingón debe estar el partelo así. Sí, la neta estuvo y el evento me gustó mucho. La organización y todo estuvo muy cool. No, se ve que en cuanto a organización lo tienen todo... Súper medido. Sí, sí. Lo único que sí nos estábamos como de Numbob fue lo de Mariana y Plex. ¿Por qué? ¿No viste que cuando estaba el Huayna y el otro wey sin que se filtró pusieron Mariana y Plex ahí y pues todo el mundo se enteró? ¡Ah, sí, 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 sí! Ajá, eso. Eso fue lo único que sí se les fue pero de ahí en fuera súper medido. Además, no creas que... No quiero estudiar el de... Vente, súbete. Eran súper amables todos, güey. O sea, ya que me ha tocado estar en varias producciones y son medio m... Luego, luego, pero ellos no. Fueron bien lindos todos. Bien, bien lindos. No, de hecho, siempre que han invitado así a gente a eventos al de Grefg, al de Ibai. Creo que de las cosas que siempre he escuchado repetidamente es que la organización siempre se aporta súper bien con todo. Sí, la gente está muy chido. Muy, muy chido todos. ¿Y cuándo empiezas tus entrenamientos? El miércoles, el miércoles. Ah, bueno, técnicamente debería empezar el miércoles pero tengo que llegar a hacer unos estudios esquelillos ahí. Me tengo que ir a hacer estudios de neumología y de gastroenterología. ¿Pero y eso es para la pelea o...? ¿De la panza? Sí, sí, sí. O sea, es de la panza y de los pulmones porque has de cuenta que ya... O sea, no me han dado la dieta, dieta, pero... O sea, yo tengo problemas de panza. O sea, llevo todo el año pasado problemas de panza. Venga, venga, venga. Sí, pues, la verdad yo estoy jodidísimo de la panza yo. O sea, sí tengo un problema muy cabrón. O sea, tengo que checar eso para ver la dieta y todo eso. Ah, ok. O sea, la neta lo único que me hace falta de eso es hacer ejercicio y ya. Es lo único que no estaba haciendo bien. ¿Sí vas a estar atento a los directos? De por sí no haces, cabrón. Sí, pero... Es cierto que eso lo deberías de aprovechar. O sea, no, no dejes la oportunidad para no... O sea, yo diría que hasta eso hicieras más contenido. No, 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 o sea... Sí, o sea, lo voy a hacer. Es que la neta, güey, no... Pues no... Luego te cuento bien a todos, pero... Pues pasaron unas cositas en meses anteriores y no estaba muy chido, la verdad. Y... Pues ya. Entonces, este... No lo quería decir porque la gente es bien mierda. Ya. Pero. Sí, sí, pero... Ya está, como la vuelta, ¿no? Entonces, pues ya... Ya ahora ya la neta dije no puedo seguir deprimido toda mi vida. Oye, eh... ¿Y tu familia qué pedo? ¿Les dijiste a tu mamá, a tu abuela? ¿No lo has dicho o qué? Ya les dije a todos, pero como que no entienden qué pedo. Como que neta no te creen que te vas a poner pilas. Ajá. Ajá. De que tu mamá de que ya, Robert, ya me dijiste esto de que vas a ponerte a hacer ejercicio una vez. No, 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 no. O sea, a lo que voy es que mi mamá como que no... No pensaba que fuera algo tan grande y ahora que vio el directo ya me llamó bien emocionada y todo. Ah, qué chido. ¿Qué es esto? Sí, yo creo que eso es una de las veces que pues fallan en la generación de papás todavía que como que no... A ver si no entiende la magnitud. Y es lo que le estaba diciendo ahorita el chat de que, güey, son 80 mil personas ahí en el estadio y luego otras 2, 3 millones en vivo, ¿sabes? O sea, el alcance que tiene este pedo no es cualquier cosa. De hecho, pues, es el evento más grande del año, tal cual. O sea, estar en algo así está muy pasado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Por eso mismo, viejón. Ah, pero no dijiste que te iba a entrenar, güey. O no quieres decir todavía. Ah, este... No, no quiero decir, pero es un gimnasio ahí en Ciudad de México que hay varios ex campeones y cosas así. Ya luego te digo quién es, pero sí. Y no te da vergüenza porque te vas a tener que quitar tu camisita si te van a ver las tetitas. Por eso voy a aplicar la virus para lucir a gusto. Bueno, amigos, ya me voy, que ya me voy para el aeropuerto. Dale, hermanito. Buen suerte. Besitos. Bye, bye. Adiós.